Buenas noches a todos, semillas, estelares, bellas almas, bienvenidos todos a nuestra reunión semanal. Hay un cuento maravilloso de bellas almas. Buenas noches. Bienvenido, Carlos, bienvenida, Diana, bienvenida, Lucy, bienvenida, hermano, Eugenio, bienvenida también. Bienvenida, Esperanza, también. Bienvenida, Esperanza. Bueno, en esta noche, como ya lo habíamos anunciado, ahora vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar del tema del engaño en la que el hombre se encuentra hasta hoy y cómo nosotros hemos ido sucumbiendo a ese mundo de falsedad, de engaño, de manipulación y que hoy por hoy les cuesta a millares de personas entender y darse un chance a considerar la historia, a considerar cómo se han llevado las cosas, que en este plano terrestre muchos van a despertar viendo precisamente la crudeza del engaño, de la manipulación, ¿verdad? Mientras que otros van a despertar a través de los cambios galácticos cósmicos, ¿verdad? De este mover a través de su propio intuición, su sueño, la voz interior, los seres de luz. O sea, hay tantas formas que la gente va a ser influenciada al despertar. Pero en esta realidad en que estamos le va a costar a mucho. Cuando yo les decía la semana pasada que mucha gente se va a sentir que el mundo, el mundo de ellos, se les viene abajo, ¿ok? Porque, claro, van a comenzar a ver esta, esta, estas revelaciones que se van a abrir al público en general y, bueno, va a, va a chocarles y no necesariamente tienen que estar con el conocimiento, ¿verdad? Del que nosotros tenemos, que hablamos de los seres de luz, de los hermanos de las estrellas, pleiadianos, arturianos, estamos al tanto de lo que está pasando a nivel cósmico con nuestro sistema solar, etcétera. Entonces, eso no lo tienen las personas que van a despertar en este nuevo oleaje. Entonces, para nosotros es importante verlo con amor, discernimiento, ¿verdad? Eh, si les soy sincero, eh, eso que hablaba Ariana al principio, bueno, muchas personas que no tienen este conocimiento, como el que tiene este grupo ya, muchos de ellos, sí, tienen razón de estar afanados, en angustias, ¿verdad? Almacenando, considerando el dinero, porque no tienen el conocimiento, la información de lo que está pasando, de lo que viene, de lo nuevo que se está gestando. Entonces, bueno, eh, no va a ser fácil para muchos digerir este proceso. Entonces, por ahora no lo vemos ahorita, así que se está despertando a nivel global masivamente, pero va a ocurrir en cualquier momento, porque la energía, el calor va a aumentar. Eh, para el 30 de mayo de este mes, eh, la NASA tiene anunciado una rueda de prensa a nivel mundial. Eh, ellos van, pues sintieron la presión ya de tantos líderes congresistas, la gente mandando cartas, presionando, y bueno, ellos van a dar una rueda de prensa dejándole saber al mundo qué es lo que está pasando con los extraterrestres. Pero, por supuesto, como es la NASA, ¿verdad? No nos van a decir todo el cuento. No nos van a decir toda la verdad. Pero aún así, es considerable, porque ya llegó el momento de que una agencia de esa jerarquía, de esa autoridad, se presente ante el público en general y les diga qué es lo que está pasando en realidad con los ovnis, con las naves, con lo que las fuerzas energéticas que están pasando en el cosmos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no nos cree a nosotros individualmente, muchos de ellos, uno les habla y nos toman como locos, tontos, ¿no? Y claro, nuestra paciencia, nuestro amor y luz es tener esa paciencia, ¿verdad? Con tantas almas, tantas personas que están en ignorancia total. Entonces, claro, uno se tiene que armar de mucho amor para ellos, porque uno está consciente, entendido de lo que está pasando. Entonces, claro, cuando venga esas revelaciones, sí, mucha gente va a quedar impactada, va a quedar impactada y los cambios emocionales van a ser muy, muy notorios alrededor del mundo. Así que, bueno, yo les animo a que perseveremos, tengamos ánimo. Nada de esto en este momento, a nivel de vibración, para lo que hemos estado ejercitando todo este proceso, muchos de nosotros, en las meditaciones, en las enseñanzas, en todo lo que hemos estado participando, ¿verdad? Ya nuestra frecuencia tiene que estar elevada por encima de lo que ya conocemos que va a suceder. Y yo mismo le he dicho que lo que viene no lo va a parar nadie. Entonces, tenemos que embestirnos con la coraza del amor, con la espada de la justicia, ¿ok? Y armarnos con esa frecuencia del cosmos, de nuestra familia galáctica, de nuestros hermanos de luz y vibrar, vibrar en armonía. Este, mire, este evento, recuerden, para que lo tengan presente en esta noche, este evento sucede cada 26.000 años. Y llegó. Entonces, no se trata de que Dios va a juzgar al mundo, de que nos va a mandar al infierno. No, nada, nada de todas esas mentiras falsas que nos han enseñado. Es simplemente un ciclo cósmico que se cumple cada 26.000 años. Entonces, estamos entrando ahí y vamos a presenciar, bueno, cambios únicos, tremendos. Se va a acelerar todo. Entonces, nuestros cuerpos se están acelerando junto con este proceso de 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 ascensión de la tierra. Entonces, bueno, tenemos que estar en motivo de alegría para lo que estamos metidos en esto, deseando un cambio para la tierra, deseando un cambio para nuestras sociedades, nuestras familias. Bueno, tenemos que estar contentos, una expectativa positiva, porque sabemos ya que a pesar de que va a ser doloroso en parte, para ciertas áreas, nosotros tenemos la confianza de que nuestra vibración, nuestra frecuencia es la garantía, es nuestro pase a ese nivel de quinta dimensión, porque hemos estado trabajando y eso es lo que se requiere. Nosotros estamos siendo observados a diario. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo en amor, a favor de nuestros cuerpos, tanto físicos como internos de la parte astral, esotérica, etérica, eso lo están viendo nuestros hermanos de la luz. Entonces, no hay que tener aflicción, sino confianza y ánimo, porque tarde o temprano, bueno, van a suceder cosas maravillosas y las vamos a presenciar, las vamos a presenciar. De hecho, miren, están pasando eventos a nivel sobrenatural de la Madre Gaya a nivel mundial esta semana, increíbles, que ya la gente está empezando a ver con sus propios ojos los cambios, el movimiento que está dando agresivo la Madre Gaya. Así que bueno, tengamos ánimo, ¿ok? No nos amedrentemos. En esta noche, bueno, tenemos a nuestro invitado que nos va a hablar, como les dije, del tema del engaño del hombre. Nuestro invitado es el ingeniero eléctrico, Carlos Rivera de Colombia. Él nos va a estar compartiendo esta noche y tiene un tema que él ha estado desarrollando por un buen tiempo y me pidió que le diera chance de organizarlo. Bueno, y esta noche ya llegó ese momento para él. Y bueno, me gustaría ya no darle mucha demora, darle el pase desde ya a Carlos. Carlos, puedes abrir tu micrófono y tu cámara. Bienvenido a todos los que se han añadido a Última Hora, Soledad, Valentina, Aidez Salazar, María, María Rubiela. Bienvenidas todos. Gracias, gracias. De nada. No sé, Carlos, si me escuchas. Sí, Alex, muy buena noche a todos. Buenas noches, muchas gracias. Qué bueno, bienvenida, Soledad. Gracias. Gracias, Alex. Buenas noches. Qué bueno tenerles a todas estas noches. Saludarles de verdad. El tema, no sé, ¿me escuchan bien? Sí, Carlos, se te ve bien, se te escucha bien. Se oye bien, Carlos. Bueno, el tema que yo escogí es algo que me ha resonado desde hace rato. Y el nombre que le di fue la historia del hombre que nos han contado. ¿Es real? Interrogación. Es real. Entonces, como antes de iniciar, esto es mi sentir, esto es mi parecer. No es que me hayan dicho, esto es así, esto está aprobado 100%, o sea, es mi parecer. No porque me hayan empezado a influenciar, sino que es lo que creo que he despertado a ver de un tiempo para acá. Y por eso me dio por tomarles el nombre. La historia del hombre que nos han contado. ¿Es real? Fuera de eso, he estado pensando en que, según he leído, escuchado, he visto, nosotros no estamos en el primer receteo de la humanidad. Van, no sé, cinco, seis, estamos al próximo, que en este momento estamos siendo ayudados por nuestros hermanos superiores para que todas las cosas salgan como deben de ser. Y las fuerzas de la oscuridad no triunfan esta vez como en ocasiones anteriores, porque es el experimento que se ha estado haciendo a nivel universal galáctico en todos los planos, en todas las dimensiones, y se tomó la Tierra como el punto del experimento. Entre los temas que tengo para ahora es... O sea, tengo dos preguntas. Más tardecito le voy a pedir a Alex que si puedo compartir pantalla. Y ahí empiezan. Siempre nos engañan, nos someten de una u otra forma, nos esclavizan. A través de la historia, eso ha sido comprobado, que siempre somos engañados y siempre somos esclavizados. Empezando que hoy en día existe algo desde hace mucho tiempo que se llama la ley de almirantazgo o la ley marítima, donde desde el momento que nacemos, nuestros padres o nosotros como padres estamos abocados, influenciados a que debemos de registrar ese niño, bautizarlo. Al hacer eso, estamos entregando ese niño para ser un activo de la nación, de la corporación, que es donde manejan los silos del poder económico mundial. Entonces nosotros estamos, sin saberlo, entregando a nuestros hijos o a nosotros nos ha entregado a nuestros padres. Y así viene siendo desde prácticamente siglos, donde los poderosos de la economía nos tienen sometidos y somos propiedad de esas corporaciones. Entonces, eso tiene un adendo que si uno como persona antes de los siete años renuncia a eso, si tiene la posibilidad de ser una persona completamente independiente. Entre la parte de la historia que digo que nos han mentido, es como las grandes construcciones que conocemos. Las grandes construcciones megalíticas fueron construidas y no se sabe cómo. Nos dicen las construyeron y las construyeron en determinado tiempo y el tiempo tampoco cuadra para esas construcciones. Fuera de eso... La forma de hacerlo, digámoslo de otra manera, la ingeniería o la técnica de realizarlas, es una técnica que no se conoce. Un ejemplo de eso está en las pirámides de Egipto, que es prácticamente el tema central de la parte de la construcción a un nivel mundial que tiene de referencia para uno empezar a cualquier sitio. Las pirámides de Egipto están construidas con cantidad, con miles, con millones de rocas y cada roca tiene pesos de 20, 30, 50, 100 toneladas. Las pirámides de Egipto son perfectamente alineadas, no tienen pegantes. Si le van a meter una cuchilla a afeitar, una hoja de papel entre dos rocas de esas que no tienen pegantes, no entran, porque están perfectamente ubicadas. Entonces, ¿qué técnica utilizaron? ¿Cómo hicieron la gran muralla china? Que en realidad la muralla china no es echa por los chinos, porque los puntos de acceso a la muralla china están para el lado contrario. ¿Cómo van a hacer los chinos una gran muralla de defensa donde no tienen acceso ellos, sino los del otro lado del otro bando? Entonces, ¿cómo es el engaño? ¿Cómo nos han contado? ¿Qué nos han dicho? Otro punto que quisiera tocar y voy a tocar ahora es tengo conocimiento, o he leído, o he visto por ahí que esta población que conocemos hoy en día, nosotros, los habitantes de la tierra, en realidad se empezó una repoblación hace unos 300 años, 200, 300 años. Eso es como que hubieran acabado con la población y lo que han hecho es repoblar. Entonces, eso es una época entre 200 y 300 años atrás. Nos han dicho que nosotros estamos acá por la evolución, la evolución de las especies. Quien puso en candela esa teoría fue Charles Darwin, una teoría que al momento no ha sido comprobada y no la pasan como cierta. Sabemos que una mentira contada muchas veces se toma por verdad. Y eso es lo que nos han hecho con diferentes teorías que nos las pasan sin tener una comprobación y nos las hacen tomar como verdaderas. Entonces, ¿cómo estamos acá? ¿Cómo llegamos acá a la tierra? Otra cosa que nos mantienen ocultas y no nos la tocan es la presencia de gigantes. Hemos estado solos nosotros acá, como nos conocemos. Los gigantes que conocemos es los que nos muestran que son los dinosaurios. Nosotros no tuvimos antepasados gigantes. No nos lo muestran o lo que nos muestran nos lo quieren tapar. Nos pasan muy poco. No solamente los dinosaurios o, digamos, animales, personas gigantes, sino también la naturaleza, árboles gigantes. ¿Cómo aparecimos nosotros en este plano, en esta tierra? Eso es lo que nos dice la evolución de Charles Darwin. Pero entonces no nos dicen lo que nos comentaba hace un ratito Alex acerca de nuestros hermanos, nuestros hermanos superiores. En realidad, ellos nos trajeron acá. Otra teoría que ahorita ha sido un poco refutada es la redonda de la tierra. La tierra es redonda, la tierra es plana, tenemos mundos por debajo de la tierra, tenemos mundos alrededor de lo que conocemos como la tierra, que es el polo sur, o la Antártida. La Antártida, para ir allá, no se puede ir. En el año 1959, la ONU, o sea, la Organización de Naciones Unidas, firmaron un tratado donde nadie puede reclamar ninguna propiedad en la Antártida. pero que hay más allá de la Antártida. En realidad, estamos en una esfera que es esa gran muralla de hielo que tenemos en la Antártida. Tenemos planos de la antigüedad y recientes donde se muestran otros continentes. existen los otros continentes, no existen, nos engañan siempre. No sabemos, debemos de estar en ese momento despertando hacia el conocimiento por un lado, por el otro. ¿Qué ha pasado a través de la historia? La historia reciente. Están tratando de patentarnos a nosotros, los seres humanos, y han venido haciéndolo desde hace rato, porque las enfermedades que conocemos como pandemias han sido provocadas y han venido tratando de modificarnos en nuestra parte más íntima, más interna, nuestro ADN. Enfermedades como el VIH, SIDA, como el Zika, como la Ébola, como el SARS, todas esas enfermedades y ahora el coronavirus han sido patentadas desde antes de aparecer. ¿Y quiénes han patentado esto? Digámoslo así, los dueños de la economía mundial, que son los dueños del combustible, que prácticamente son dueños de los minerales que se extraen porque ellos se los van a apropiar los dueños de las naciones porque en la expansión territorial se han apoderado de los grandes territorios que conocemos, que conocemos porque digo más allá de la Antártida que tenemos y cómo han querido dominarnos a nosotros las farmacéuticas. Nos han dicho de que estamos en una esfera que está girando alrededor de mil millas por hora. Esa es la rotación de la Tierra, mil millas por hora. Fuera de eso que la Tierra gira alrededor del Sol a 67 mil millas por hora. Fuera de eso, el Sol gira a través de la Vía Láctea a la módica velocidad de 500 mil millas por hora. y no solamente la Vía Láctea. La Vía Láctea gira alrededor del universo a 670 millones de millas por hora. ¿Cómo es que nos dicen estas grandes velocidades y sube un avión va de Oriente a Occidente y se demora lo mismo en regresar de Occidente a Oriente? Si tienes a gran velocidad pues simplemente se levanta, sube y baja y ya está desplazado porque esas velocidades son astronómicas. Alex, no sé si pueda compartir pantalla. Alex, no tengo audio tuyo. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí, sí, ya puede hacerlo. Ya te puse como co-administra la boca. Listo. Sí, ya puedo usarlo. Me dice perfecto. Qué bueno. Bueno. Ah, pero vamos a ver qué me salió más grande de lo que pensé porque ahí tengo unos. Bueno, es lo que les decía de las dos preguntas. La primera, la historia del hombre que nos han contado es real. Somos libres y dueños de nosotros. Esas son las dos preguntas que les traía. No solamente para que me la respondan, sino para que nos apropiemos de esas preguntas. ¿Será que la historia que nos han contado es real? Somos libres y dueños de nosotros. Ya les comenté acerca de la ley marítima, donde después de que nacimos, inmediatamente nos deben registrar y somos activos de la nación y no de la nación, sino de las corporaciones que manejan la nación. Cuando nacemos, a nosotros nos pesan, nos miren la talla y en base a eso es el valor que nos tienen enorme y a medida que pasa el tiempo también el valor va cambiando. Bueno. Para esa parte de la historia que nos han contado real, yo me hice esta tablita. Esta tabla, lo que puse en la tabla es el hoy yo soy una persona. Me considero mi primera generación como se ve en la tabla. No sé si alcanza a ver el cursor acá. Sí, sí se ve. Tenemos las apunté 20 generaciones. ¿Cuántas son las personas de nuestros antepasados correspondientes a esa generación para nosotros poder haber venido acá a este planeta? ¿Y cuántos son los antepasados que tuvieron que haber vivido para nosotros estar acá? Yo soy mi primera generación. ¿Cuántos antepasados inmediatos tengo? Mis dos papás. Pero mis dos papás tienen sus dos papás cada uno, son cuatro. Y así se va yendo. La tercera generación son ocho, que son mis ocho bisabuelos. La siguiente generación son dieciséis, son mil dieciséis tatarabuelos. Nos vamos yendo, en la décima generación son mil veinticuatro antepasados en una sola línea de tiempo. Para esa línea de tiempo que van mil veinticuatro antepasados, el total sumando desde desde mis abuelos, desde mis papás hacia atrás, yo tengo dos mil cuarenta y seis antepasados. Pero si me voy hasta la generación veinte, para que yo haya nacido en este plano, en esta tierra, tengo que haber tenido un millón cuarenta y ocho mil quince treinta y dos antepasados en esa generación, en esa mera generación. Y el total de antepasados a esa generación veinte, son dos millones noventa y siete mil ciento cincuenta antepasados, para que yo pueda haber nacido a partir de veinte generaciones atrás. Lo digo, traje este cuadrito porque me pareció muy interesante el pensar en las generaciones mías para yo llegar y pensar en los receteos mundiales, porque es que si solamente voy a pensar que van veinte generaciones atrás y que tiene que haber dos millones noventa y siete mil personas en desde ahorita hasta ese momento veinte generaciones y pongámosle veinte años por cada generación, o sea, hace cuatrocientos años. Para yo nacer acá, tiene que haber pasado por más de casi dos millones cien mil personas para que yo nazca en esta generación. Digo de veinte años nada más porque es que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, empezaban a tener las familias de dieciséis años, doce años, catorce años, veinte años, cuando tenían veinte años muchas veces, nuestros antepasados ya tenían cinco, seis muchachos, siete muchachos, por eso se demostraban familias de cuarenta muchachos, veinte hijos, treinta hijos. Entonces, para veinte generaciones atrás, tuvo que haber pasado casi dos millones cien mil personas para que yo nazca en mi época, en mi tiempo. Por eso, este cuadrito, pensando en lo que les dije hace un rato, que sí me resuena de que ha habido varios receteos, o sea, limpieza del mundo. Han acabado las generaciones y ha habido repoblación del mundo, porque si no, no seríamos los ocho mil millones de personas desde hace cuatro mil, cuatro mil, o seis mil, o diez mil, o treinta mil años que está la humanidad, cuando la humanidad está mucho más atrás. Lo que les comentaba acerca de las construcciones, siempre nos dicen que se hicieron las obras, pero nunca hay registro de cómo las hicieron. No hay referencia, no hay ningún indicio de quién la hizo, de cómo fue, de las técnicas. Fuera de eso, para complementar un poco el acaboso de la humanidad en varias ocasiones, en la mayoría, en la mayoría de las religiones y las culturas nos hablan de las grandes inundaciones. Para nosotros, o sea, yo soy, he sido católico o tradición familiar, nos hablan es del arca de Noé. Solamente en el arca de Noé se salvó, sobrevivió la familia de Noé porque era una generación, no una generación, no una familia que justamente la carne no estaba contaminada con el pecado. Entonces, ellos sí salieron avantes de esa limpieza de la humanidad. Después de esas inundaciones, hay otras cosas que no nos han contado. Se tiene referencia de hace unos 250 años, 300 años, que hubo una grande, una gran, una gran avalancha de lava, de lodo, donde las construcciones se, prácticamente, se sumergieron en lodo. Esto, eso son en ciudades que empezaron a destapar debajo de la, de la construcción que conoce actualmente. y encontraron que tienen sótanos, sótanos y más sótanos hacia abajo. Se tiene que, que la gran avalancha de lodo ocurrió hace unos 300 años. Después de, de esos 300 años, la, la población supuestamente también se había acabado y empezó un, una nueva repoblación. No fue en una sola ciudad, sino alrededor de todo el mundo donde han encontrado estas ciudades con edificaciones sumergidas en el lodo. De pronto, hay muchas que es más grande la construcción que está sumergida en el lodo, en el pantano que había allá debajo a la, a la construcción que tenemos hoy en día sobre la superficie. En Estados Unidos no es nada raro uno encontrar en, en la construcción de las viviendas las ventanas medio enterradas y en casi todas las películas de Estados Unidos y en las casas muestran que todas tienen sótano y las viviendas le muestran las ventanas como estas que están a medio enterrar. Mire, esta, esta otra ciudad es más grande la construcción por debajo de lo que estaba en el nivel de tierra que se está acá a lo que hay por encima. La parte de la tecnología con la que construyeron todo eso, las pirámides, las ciudades, la arquitectura, las obras de arte, son unas tecnologías que para el momento que decimos estamos muy evolucionados no tenemos ni la menor idea cómo lo hicieron. Por ejemplo, estas estatuas. Estas estatuas son hechas en mármol. ¿Cómo hace un artesano con martillo y cinceles para hacer estas, estos lazos? Estas figuras tan perfectas de un pie del niño. Las caras. Todo, todo, los libros, este libro es hecho de mármol. Miremos acá un poquito más detallado se ve como una malla y eso es mármol. ¿Cómo van a coger hoy en día una roca y hacer esos tejidos de la roca del mármol? Tenemos una estatua con un velo por encima pero el velo también es el mármol. ¿Cuál es la tecnología para hacer esta cantidad de detalles hoy en día? No hay la tecnología, no es capaz de hacerse con esa, con esa finura los detalles. Son cosas de la historia de la humanidad que nos han contado. Esto es una parte del arte, de los gustos, de los cuerpos, de la parte que muestran al ser humano, pero en las construcciones. Esta cantidad de detalles, todos estos detalles perfectamente elaborados. eso, para hacer una construcción de estas, eso es prácticamente imposible en el tiempo que nos dicen que la hacían. Con la tecnología que tenemos hoy en día para hacer esta cantidad de detalles, necesita un batallón de personas, de obreros para hacerla, pero entonces la capacidad de la mano de obra tiene que ser muy especializada. Eso es prácticamente imposible que la hagan hoy en día. Y el problema, el detalle, es que lo vemos en todo el mundo. Miremos esto, esto es del siglo XVII, pero esto es del año 107. ¿Cómo hacen esta cantidad de detalles, cantidad de personas, caballos, una cantidad de figuritas bien armadas? Esto es del año 107 después de Cristo. Esto es del siglo XVII. Estos son catedrales que hicieron con estas estatuas, estas figuras de águilas. Eso es prácticamente otra tecnología. Que no tuvieron ayuda, siempre nos mienten. Las catedrales que vemos por todo el mundo, nos dicen una cantidad de, ¿cómo se dice? De artes, arte gótico, arte griego, arte romano. No, miren, esto es por todo el mundo. Todo el mundo tiene esta cantidad y en realidad son las mismas, las mismas técnicas que utilizaron por todo el mundo. ¿Cómo? Dicen que en Europa que en África que en América que no la conocían. Vamos a ver esta cantidad de detalles, estas estructuras, estas iglesias, estos museos con estos detalles. Por decir algo, hace un poco, poco más de unos ocho años se quemó la iglesia, la que llamaban la de Nostradamus, que la tomaban para la película de Jorabados Nostradamus. Esa iglesia creo que habían dicho que la habían elaborado como en treinta años. Para reconstruir esa iglesia hoy en día no la reconstruyen en cuarenta años, no la reconstruyen. Así con los detalles que tenían, porque es que ella tiene este mismo tipo de torres, torres de aguja, salientes, gárgolas, estatuas y figuras de animales. eso no no es cosa que tengamos la tecnología para hacer esa cantidad de detalles hoy en día. Interior de iglesias con esa cantidad de estatuas muy bien estalladas. Estos templos, un templo de por ahí años 750 a 770 después de Cristo completamente enterrado. Los enterraron no estaba oculto y con toda esta cantidad de detalles. ¿Cómo hacían estos detalles en esa época sin tener herramientas? Pistas que nos dejan cada rato de cómo hicieron. por ejemplo estas monolíticas acá nos muestran un espadrón de personas digamos de trabajadores en esta parte les vemos la mano que tiene algo cogido cada uno de ellos tiene algo cogido de esa parte que es para el día de hoy son taladros rotomartillos o sea herramientas de las que tenemos hoy en día pero y la electricidad con que funcionaba eso no tienen cables utilizaron energía libres o sea que más avanzados que nosotros en pinturas encontradas en antigüedad nos muestran también campañas grupos cuadrillas de trabajadores que tenemos en la cabeza todos tienen cascos de protección con su visera con su visera todos cada uno en la mano que tienen son herramientas de mano de hoy en día estos son similares a las pulidoras eléctricas que tenemos hoy en día pero miren inalámbricas se trabajaba la energía inalámbrica la cual no nos han querido dejar trabajar hoy en día porque son energías libres energías que prácticamente no habría que pagarlas en el siglo 17 y 18 grandes ciudades que las tenían iluminadas miren estas torres estos puentes como hacen para iluminar estas obras en esa época eso necesita una gran infraestructura de la parte eléctrica yo soy electricista y sé que para iluminar estas torres así como están acá estos puentes esta torre estos proyectores necesitamos una gran infraestructura hoy en día empezando desde la hidroeléctrica esa cantidad de bombillería que tenemos en esa en esta obra no es cualquier poquito de corriente eso gasta mucha energía y esto no es de este siglo ni del pasado que es más viejo entonces ¿cómo hacían para tener esta iluminación? miren otra otra ciudad esa iluminación ¿cómo hacían para tener la iluminación? ¿será que no han contado la verdad como titulé mi presentación? nos engañan siempre otra ciudad cantidad cantidad de iluminación hoy en día esta es la forma de de ver en cualquier obra de esas esto no es ni siquiera la parte eléctrica esta es la parte de control y esto es de una empresa pequeña si hoy en día tenemos esto para una empresa pequeña imagínense para iluminar estas ciudades no tenemos la tecnología lo que les decía acerca de la despoblación y repoblación de el planeta tenemos por todo el mundo imágenes de los años 1800 1900 más que todo por los 1800 imágenes de grandes ciudades pero ¿dónde está la gente? no se ve gente por las calles pero si hay unas grandes construcciones grandes obras grandes obras sin gente acá sí tenemos una parte de la antigüedad donde vemos gente pero ¿con qué tecnología de transporte? caballos carretas carruajes que eso es la parte locomotriz jalados a caballo ¿cómo hacían para ser un templo de estos cuando una sola columna de estas pesa varias toneladas 20 30 toneladas para llevarlas en un carrabaje jalado por caballos hecho madera ¿cómo hicieron? ¿será que nos han contado la verdad? nos engañan diario ciudades completamente despobladas grandes obras y la gente no se ve ciudades despobladas grandes obras pero ¿quién vivía allá? ¿quién era los dueños de estas obras de estas casas de estas mansiones? las grandes obras ¿cuántas personas se ven acá? no sé 20 personas para todo lo que se ve en construcción de hecho la tecnología que nos tenemos hoy en día de hace 100 150 años no ha variado mucho estos son los carros un poco antiguos ¿qué ha cambiado entre estos carros y los que tenemos hoy en día? prácticamente la velocidad los carruajes siguen siendo las mismas estructuras los mismos rodamientos y lo principal para la parte económica los mismos combustibles que nos mantienen esclavizados acá me encontré por casualidad dice que es la primera fotografía generada en 1822 pero entonces esta es de acá si esa fotografía fue en 1822 para tomar estas fotos de acá ¿con qué con qué tipo de cámara la sacaron? o sea siempre nos viven engañando la parte que digo que ellos también nos muestran nos dejan indicios indicios día a día de que ha sido pero no nos lo revelan por ejemplo en los Simpsons nos mantienen mostrando cosas y dicen es que los Simpsons volvieron a acertar ellos nos mantienen mostrando por ejemplo en las películas Jack el Gigante Gulliver el Gigante Verde y otra serie de gigantes que nos han mostrado para esta parte de los gigantes en bibliotecas que no nos dejan ver por ejemplo en el Vaticano y no solamente el Vaticano sino en las grandes bibliotecas que tienen del Cabal tenemos este tipo de libros tamaño de este libro de esta biblioteca son libros de no menos de metro con veinte de altura y el ancho un ancho de un libro que puede ir unos ochenta centímetros para referencia nos muestran esta señora sobre dos libros acá hay un libro parado y uno de acostado la biblioteca y este libro que tiene a manos pequeño tamaño de libros ¿quiénes leían los libros? eso no era libro para los humanos como nosotros eran los libros de los gigantes no los tienen guardados no, no los dejan ver libros de más de dos metros de cerca de dos metros de altura o de más de dos metros de altura nos dejan en muchas partes los símbolos las figuras de los gigantes de la antigüedad porque nos lo muestran como las leyendas mitológicas los los dioses griegos el partenón diferentes culturas nos muestran a los gigantes por ejemplo en la religión católica el gigante conocido fue Goliath lo lo eliminó un pequeño uno de los más pequeños David la gran historia de David Goliath la dominación del mundo por los gigantes tenemos en la historia también que nos cuenta que hemos traído es que cuando se trajo el hombre acá no solamente vino el hombre sino que también mandaron como castigo a unos ángeles lo llamaban los ángeles caídos llegaba el ángel caído y y se enamoraba de una terrícola y procreaba y sacaba a sus hijos que eran semidioses y estos esclavizaban al resto del pueblo la mitología siempre nos ha mostrado los gigantes las personas y los gigantes gigantes por ejemplo ahorita que está hablando del río en el apocalipsis dicen que cuando el río de sal se seque van a salir los cuatro gigantes que están encerrados y amarrados en las profundidades del río de sal supuestamente el río de sal es el río de eufratis en este momento está casi seco en la historia reciente tenemos registros de personas de dos metros con cuarenta de dos metros con cincuenta hubo otros que los llamaron los néfilis mira la altura de este néfilis supuestamente este fue el último gigante de la raza néfilina ¿cuánto puede medir este personaje? más de cuatro metros y medio para para la historia que no nos cuentan y no nos ocultan se encuentran muchos rastros esta esta huella de un pie esqueletos de más de cuatro metros el tamaño de este cráneo el tamaño de este cráneo tiene más de un metro está en plena excavación este este esqueleto es este que sacan de acá un un fémur de una persona le llega al hombro de 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 quien lo escarbó de quien lo sacó de allá los gigantes fotografías reales donde le llega una persona acá le llega al al esternón ¿qué tal este cráneo? cráneo el mero cráneo tiene cuatro metros de grande esa esa es la parte que que busqué de acerca de los gigantes pero fuera de eso es tanto lo que nos ocultan que nos han estado enseñando mapas del tamaño de los diferentes continentes hoy en día si yo le pregunto a una persona ¿qué tan grande ve a Canadá con respecto a Groenlandia? dice no son iguales o o Canadá con respecto al África no son casi lo mismo nos enseñan lo que no es no nos muestran no nos muestran el polo norte y tenemos muchos mapas de la antigüedad donde muestran cuatro casquetes en el polo norte y y fuera de eso en la antigüedad tenemos reportes hasta hasta en periódicos de la tierra pero en una forma diferente a la que nosotros conocemos no es un globo acá están supuestamente los océanos el bloque continental de las Américas el bloque continental de África Asia y Europa Asia Asia África Europa y Oceanía esta parte por acá entonces que son todos piedras no continentes según estuve leyendo un reporte de un personaje que sale cada rato semanalmente a hacer exposiciones nos dice que tenemos 178 continentes por fuera no nos lo dejan ver por fuera pasando el círculo polar ártico la Antártida la Antártida como es no nos la dejan casi observar no nos dejan ir a la Antártida cuando llegan los buques a la Antártida se encuentra con una gran muralla de hielo esta muralla de hielo tiene más de 150 metros de altura y por donde vayan a buscar es la muralla de hielo la muralla de hielo la muralla de hielo esto es la Antártida nos mostrado un plano también como el anterior un plano del globo terráqueo pero este lo llaman el plano de los terraplanistas pero es más acertado el plano de los terraplanistas porque nos mostran todo el círculo polar de la Antártida y en esta parte de acá posiblemente haya una gran puerta entonces al tener este plano así el sol no puede darle la vuelta y si el sol no da la vuelta y el planeta tierra no gira como nos han enseñado los terraplanistas tienen estos planos donde estamos bajo una cúpula una cúpula de agua como nos dice la Biblia en el en el Génesis dice y el Señor separó las aguas de los cielos de las aguas de la tierra entonces los terraplanistas nos muestran acá la cúpula de agua nos muestran unas órbitas para la luna para el sol otro plano de la tierra plana de los terraplanistas mostrando la cúpula con el sol y la luna acá no acá está el sol este es un reflejo que da acá y la luna si el sol estuviera a la cantidad de miles de millones de kilómetros que nos dicen porque nosotros vemos a través de la luna de las nubes digo que abren los rayos solares en esta forma en abanico en realidad está tan lejos y nos presenta estos rayos en abanico estas son fotos reales tomadas a través de la distancia y pasando los rayos solares por las nubes se hace la trayectoria donde el sol está acá no puede estar a millones de kilómetros el sol estaría pegadito ahí de las nubes para poder que nos salga así en abanico tomando una forma de experimento se hace una perforación a una lata y como salen los rayos solares como están acá salen paralelos no en abanico entonces en realidad el sol está a millones de kilómetros o está pegadito en las nubes así como nos muestran los terraplanistas cuál es la verdad diario diario en las noches salimos a mirar las estrellas cuando tenemos la posibilidad y siempre podemos localizar en un mismo punto la estrella polar del norte esta es una serie de estudios de fotos que han tomado a través de un año completo fotos diariamente ubicando las estrellas donde se van ubicando estos son círculos que van formando las estrellas pero siempre van girando en sentido acá alrededor de la estrella polar norte y nosotros digo nosotros planeta tierra haciendo círculos concéntricos entonces si nosotros giramos porque la estrella polar del norte sigue estando allá todo el tiempo y año tras año las constelaciones que vemos las dos que nos enseñan siguen localizando en los mismos sitios si vamos a esas velocidades tan astronómicas solamente de la tierra que es mil millas por hora y la y la de la vía láctea que alrededor del universo que son 670 millones de millas por hora por hora como es que las constelaciones año tras año están en la misma parte las cartas de navegación de marítimas se basaban con la estrella polar y con las constelaciones y no han variado en posición a través de los siglos la tierra plana que nos pasan los terraplanistas tenemos las américas el bloque de áfrica europa asia oceanía la compuerta que les decía supuestamente acá nosotros estamos con el sol la luna pero en esa otra parte exterior al polo sur a la antártida a la muralla de hielo también se tiene soles el momento que el sol de esta otra tierra que no conocemos se junta con el sol nuestro en esa parte esta puerta derrite y permite el paso pero es muy corto tiempo otro mapa de los serraplanistas un poco más ampliado ya con un círculo más externo de continentes y así como acá son cantidad de círculos y de sitios así circulares con barreras de hielo que he visto los planos sino que no los pude ingresar pero por ahí los he visto bastantes veces y quiénes son los que no mienten diario nos muestran lo que ellos quieren las grandes potencias económicas encabezadas por las Naciones Unidas pero lo raro es que los símbolos de todas estas organizaciones como las Naciones Unidas es el plano de los serraplanistas mírenlo acá esta es la organización internacional de la aviación civil el mismo plano terraplanista a tierra plana el de la naval el mismo plano de la tierra plana organizaciones de las naciones el mismo plano de la tierra plana en la antigüedad se dijo que la humanidad quería ser iguales a Dios empezaron a construir la torre Babel la torre Babel nos dice las escrituras en el genesis que el hombre quería ser igual a Dios pero Dios sintió celos y bajó y destruyó la torre Babel y confundió las lenguas hoy en día que está haciendo están tratando de reconstruir la torre Babel y ya la semejan con la que muestran en escrituras nos engañan tanto que nosotros mismos somos su ejército para defenderlos a ellos bovinas azules naciones unidas compañeros vibremos con lo que nos resuene no creamos no creamos lo que no creamos lo que nos dicen especialmente las clases dominantes ellos solo nos quieren como ganado y no les importa lo que pensemos y sintamos muchas gracias a todos los bendigo y me bendigo con todos ustedes gracias 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 muchas gracias carlos muy especial tu presentación de verdad que fue muy regresadora wow muy interesante no sé si el grupo tiene alguna pregunta para carlos en este momento nos dejó muchas pistas muy interesante carlos con respecto a los gigantes la tierra plana las edificaciones es que hace días he venido pensando y me ha venido resonando ese tema de la mentira en la que nos han tenido mucha información si hay pero me pareció que no podía meter más porque en realidad hay mucha muchísima más incluso estoy buscando figuras de las grandes construcciones donde tratan de meter una hoja a través de las rocas de las pirámides y no entran y no solamente las pirámides sino grandes construcciones que tenemos alrededor del mundo y es lo mismo la misma técnica y a pesar de ser rocas tan gigantes encajan perfectamente donde no entra una hoja de afectar ni una hoja de papel y no tienen pegantes que tecnología y hicieron utilizaron para hacer esas construcciones especialísimo ahí con respecto a las indicaciones que mostrabas en las fotos bueno eso es muestra de la civilización de Tartaria correcto tenía un avance tecnológico súper tremendo y todas esas cúpulas que supuestamente se ven como cúpulas religiosas no eran cúpulas sino eran transmisores con oro y se volvía la energía bueno Alex yo no quise tocar el tema en todas las iglesias y catedrales tenemos ese tipo de cúpulas donde se ubican hoy en día no ya no se ubican donde se ubicaban nuestras campanas nuestros campanarios y que era ese campanario ese campanario era un transformador de energía libre energía eléctrica que entregaban a las comunidades y tenían a un lado la planta donde lo transformaban allá estaba el generador y a un lado estaba la planta de transformación donde repartían la energía por eso es que hoy en día todos los campanarios serían vacíos pero ese era el punto de transformación o de recolección de la energía eléctrica para entregar las energías libres a la humanidad los carros levitaban muchos de ellos inclusive igual están haciendo hoy con el tren de alta velocidad en Japón y se está proyectando un tren para la módica velocidad de 6.500 kilómetros por hora donde una persona que trabaja en Japón puede ir a almorzar a Nueva York y volver en la tarde a seguir trabajando en Japón increíble así estamos y lo que estamos haciendo debajo del agua también son los túneles para esos mismos transportes bueno familia no sé si tienen alguna pregunta para Carlos en verdad la temática estuvo muy interesante Carlos ojalá les haya dejado la inquietud y empiecen también a investigar un poco acerca de ese tema por eso les dejé las reflexiones cierto no muy bueno muy porque si lo que yo decía al principio ahora no nos concentramos en este momento acerca de lo que está pasando en el espacio y todo esto pero también tenemos que ver lo que está pasando en este plano de nuestra realidad que nos compete a todos de saber especialmente descubrir que la educación hoy por hoy prácticamente lo que ha sido es un fraude a nivel de conocimiento y todo buenas noches Ervan adelante si tienes una pregunta gracias pero Alex creo que estaba primero Valentina que yo o adelante entonces Valentina luego sigo yo no había visto Valentina me disculpen no tranquilo buenas noches te quería preguntar Carlos de donde digamos sacaste la información de los gigantes para poder leer porque me pareció muy interesante tienen que abrir tu micrófono Carlos disculpa disculpen no había dicho que debía cerrar el micrófono tengo unos videos de historias que nos ocultan y historias que no han contado y también tengo de los dueños del mundo y de las historias de Hitler que son bastantes videos entonces unos videos que tengo acerca documentales documentales que que tengo de hace bastantes días podría compartir también estos videos bueno muchas gracias muy interesante gracias Valentina por tu intervención póngase en de acuerdo adelante hermano Eugenio gracias Alex Carlos pues de todas maneras te felicito por esta exposición tan tan profunda yo creo que cuando se hace referencia que hemos sido engañados eso de lo que tiene que ver con la historia del hombre es como refrescar otra vez y tratar de que de que se tenga siempre una actitud de despertar frente a todo esto además porque pues lo que has planteado se ve que es el resultado de una reflexión muy profunda y un esfuerzo de investigación bastante extenso y yo te quiero hacer una una pregunta base por ejemplo en esas construcciones tan antiguas que inclusive encierran un conocimiento que quien observa en su conciencia algo se transforma por qué razón o cuál es el fundamento para que estas élites de poder y de acuerdo a las apreciaciones tuyas tan valiosas estas élites de poder hubiesen querido esconder tapar distorsionar por ejemplo lo que decía ahora Valentina de esa raza de gigantes en qué hubiera eso perjudicado a la humanidad en qué hubiera perjudicado a la humanidad por ejemplo mostrar la realidad de esa torre de Babel entonces esa sería la pregunta que yo te te querría hacer pues para mi parecer a la humanidad no le hubiera perjudicado le hubiera beneficiado claro quien le hubiera perjudicado es a las clases poderosas económicamente que nos tienen sometidos a través del dominio tanto mental psicológico porque ellos en realidad no les interesa hoy en día el poder económico a ellos les interesa es el dominio de la humanidad de la materia que trabaja de tenernos sometidos en todo momento de la inteligencia y de nuestras almas a ellos no les interesa que el dinero de nosotros que produzcamos plata porque ellos la han tenido toda entonces a la humanidad no la perjudicaba la favorecía si estas esas tecnologías las hubieran dejado ver se les hubiera acabado el negocio del petróleo la gasolina de los plásticos todos los negocios le hubiera caído porque las energías libres hubieran fluido hubieran dejado que el redescubrimiento digo redescubrimiento de Nikola Tesla acerca de la energía libre nos habría llevado en este momento del futuro de nosotros al conocimiento del pasado o sea es que el futuro de nosotros posiblemente es el pasado de la historia de nosotros que no nos lo han dejado ver por eso las clases dominantes no nos no nos quieren dejar conocer porque nos quieren es tener no solamente la parte física sino la mental y la espiritual principalmente que es la más valiosa nosotros tenemos estos cuerpos estas vasijas pero lo que más interesa es la parte conciencial conciencial de cada uno y de la humanidad colectiva porque ellos alimentan de esa vibración claro Carlos ven tengo una última pregunta es la siguiente yo escuchándote esa exposición tan interesante y tan tan profunda diría yo cuéntanos en que yo sé que esa investigación tuya o esa inquietud nos surgió ayer cuéntanos en qué momento de tu vida tú empezaste como a desenmascarar esa gran mentira cómo llegaste allá porque eso me parece muy 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 interesante Germán este es un proceso que es reciente un proceso reciente y y reciente digo porque es que el proceso mío en realidad empezó hace mucho rato pero yo no lo sabía es un caminar que yo no sabía que estaba caminando hacia hacia busca esa parte yo me me gradué y empecé a trabajar y tenía que llegar a este momento para empezar a investigarlo pero a través del tiempo como como les coloqué acá es que a ellos no les interesa lo que nosotros hacemos producimos y conseguimos a ellos les interesa es tenernos dominados y eso me ocurrió a mí yo trabajé estudié y me fui a trabajar lejos de mi familia porque mi esposa no aguantó el clima ella ella es muy delicada la piel ella tiene una cantidad de cirugías pero entonces ella no alcanzó no aguantó el clima y como en Colombia y en el mundo el profesional se gradúa y es difícil de conseguir trabajo inicialmente o si consigue trabajo le toca el trabajo por fuera de su pueblo de su tierra eso me tocó a mí entonces me tocó irme a afrontar esa realidad que tenemos que si yo voy a estudiar en la ciudad encuentro mi colegio o mi universidad al otro lado de la ciudad y que si empecé a trabajar lo encuentro al otro lado de la ciudad o lo encuentro en otra ciudad y eso nos viene golpeando psicológicamente no solamente a la persona sino a la familia entonces ese golpe lo recibí directamente con mi familia y y estando por allá estuve trabajando prácticamente unos 17 años que iba 8, 10, 12 horas de viaje para estar trabajando allá y regresar nuevamente 8, 10, 12 horas de viaje para estar con mi familia pero llegaba donde mi familia y era hacer informes y en realidad con mi familia era poco lo que estaba cuando pasó más o menos los 15 años yo empecé a pensar que esto no es vida esto no es lo que yo debería vivir esto no es lo que mi familia merece entonces tomé la decisión de renunciar o sea sentía sentí esa necesidad dije esto no es lo que vinimos a hacer acá nosotros vinimos a estar con una integridad familiar y eso yo no lo tengo yo estoy trabajando lejos estoy dos semanas fuera voy a mi casa cuatro días de fin de semana que llegaba el viernes estaba el sábado el domingo y el lunes el viernes estaba en oficina entregando lo que traía por allá el sábado el domingo estaba cuadrando más informes para entregarlos el lunes siguiente y el lunes siguiente me regresaba para allá o sea no tenía vida familiar entonces ahí fue donde dije esto debemos de vivir los seres humanos los seres humanos debemos de vivir nuestra vida familiar nuestra vida amorosa con nuestros seres y yo lo que estoy es cambiando digámoslo así cambiando por plata la felicidad familiar entonces en el momento hace cerca año y medio tomé la decisión voy a renunciar y yo dije voy a renunciar o sea sentí ese llamado que eso no era lo mío y dije voy a renunciar llegué a la oficina y les dije voy a renunciar con ustedes no voy a seguir trabajando me pidieron que continuar les dije no ya tomé la decisión porque no voy a seguir cambiando vida familiar por trabajo por plata porque también estando tan lejos a mí me tocaba cubrir todos mis gastos o sea que la ganancia mía era baja y de ahí para acá después de que tomé la decisión y entregué me demoré seis meses de entregar casi todo lo que lo que tenía y de ahí para acá vine a empezar a profundizar sobre estos temas entonces de ahí es donde vine a buscar muchas gracias Carlos por esa por esa vivencia compartida de verdad que sí Carlos muy interesante tu respuesta tenemos a Dayana Saela espérenme voy voy es que estoy aquí estaba en el en el comedor qué pena cómo están qué gusto volverlos a ver que he estado súper ocupada y no he podido conectarme bueno Carlos te felicito por todo lo que estás diciendo me me completan mucho lo que lo que yo sé y voy a hacerte una una completación pequeña con respecto a lo que nos acabaste de decir vale ahorita una compañera estuvo preguntando acerca de dónde se puede saber información acerca de los gigantes y en los gigantes se puede tener acceso muy fácilmente a través de los cuentos de hadas en los cuentos infantiles hay un poco de información de qué hacen los gigantes por qué atacan los gigantes y leyendo algunos autores uno se puede dar cuenta más o menos cuál es el modo de vida si ustedes no se han dado no han todavía encarrilado todo eso de los cuentos de hadas casi siempre los gigantes que nos aparecen los cuentos de hadas los gigantes negativos entonces uno no se llega no llega nunca a asociar que uno pudiese ser un gigante o uno como humano pudiese ser un gigante sin embargo hay un cuento muy interesante en los libros de los viajes de Gulliver donde se ve una una como se llama es una aldea de gigantes donde los gigantes precisamente son gigantes que han tenido que hacer mucho trabajo para poder preservar el corazón y en los viajes de Gulliver nos narran una historia que se llama el gigante sin corazón entonces en algún punto lo que yo puedo entender es que esos gigantes o esa raza de gigantes también ha sido una raza que ha sido atacada y que por ende lamentablemente nos fuimos envileciendo es decir nosotros para poder adquirir esta forma que en este momento tenemos fue por libre elección porque de alguna forma lo que lo que estábamos haciendo siendo en forma gigante era haciéndole daño a la tierra daño a muchas cosas y por ende había una desconexión con ese plan espiritual ¿cierto? y en ese sentido solamente hubo unos pocos gigantes que lo que yo entiendo son los que estuvieron en el Tíbet por eso tú ahorita Carlos mostraste unas imágenes de chinos prácticamente que eran grandes y el resto eran chiquiticos y prácticamente esos gigantes buenos son los que se quedaron habitando en las montañas del Himalaya en la selva de los Andes también hay evidencia de gigantes en Perú en las en las líneas de ay se me olvidó unas líneas si no sé cómo me llaman no me acuerdo en este momento Nazca exacto muchas gracias de Nazca exactamente entonces se supone que ahí de alguna forma los gigantes andinos los que estuvieron habitando las montañas fueron inclusive los que eran la bienvenida a la nueva raza de seres humanos que para conservar la humanidad es decir para conservar nuestro corazón decidimos quedarnos en versión chiquita esa versión chiquita somos ustedes y nosotros que si podemos llegar a ser gigantes si podemos llegar a ser gigantes nuestro ADN inclusive ustedes saben yo soy psicóloga nuestra forma cerebral está inclusive equiparada para que podamos ser muchísimo más grandes a nivel de nuestras especializaciones orgánicas precisamente por nuestra cantidad de neuronas o sea no es no es un asunto que no tenga conexión el hecho de que perdamos tantas neuronas y que tengamos tantas neuronas es precisamente porque tenemos la capacidad de especializarnos del crecimiento el asunto es que lamentablemente a nivel genético se denota que hubo una intervención y eso hace que no crezcamos tanto y nuestro cerebro tampoco puede crecer más y en algún punto se comienza a atrofiar entonces esa vendría a ser como una explicación de la manera más sencillita del mundo digamos que somos la raza de los pequeñitos pero que en realidad estamos diseñados para ser gigantes pero tenemos que trabajar mucho a nivel genético para volver a adquirir esa capacidad de ser gigantes nuevamente eso es todo gracias ahorita que Diana cuenta esta parte también también hay mucha literatura acerca de los gigantes pero la tierra hueca la tierra interior para complementarle es acerca de las construcciones y de los gigantes que habitaban en esta tierra me refiero a esas construcciones de esas bibliotecas de esas catedrales miren que todos tienen puertas altísimas grandísimas en recocha la gente dice esas puertas de la iglesia para que entre el altísimo sí los altísimos los gigantes Nubia tiene una pregunta para ti Carlos creo que después le sigue Jorman tienes que abrirte el micrófono Nubia disculpa Nubia no la has abierto cuidado Nubia para que te fijes ok ya ahora sí Nubia gracias ay sí no es que no bueno Carlitos muchísimas gracias por tu intervención muy lindo sí muy querido y todo lo que tú has dicho todo eso lo estamos viendo no sé si estamos viendo el mismo noticiero pero exactamente todos los días aprende uno algo de ahí es 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 casi lógico saber que todo lo que nos nos esconden es una cosa aterradora pero pero es buenísimo también o sea es hasta hasta sabroso saber de que lo que que lo o sea lo que ellos deparaban para nosotros y todo lo que todo lo que nos han mentido lo que tú dices es impresionante voy directo a una cosa a tu mapa plano estoy totalmente de acuerdo soy terraplanista completamente es imposible que esto sea redondo es imposible bueno lo voy a hacerlo corto yo soy piloto y nosotros siempre decíamos pero ¿cómo esto va a ser un globo? si no se puede o sea nosotros no podemos volar en círculo nunca un piloto ni siquiera haciendo los viajes los vuelos los ¿cómo se llaman? vuelos larguísimos vuelos de medio mundo ahí debería uno hacer una corrección si fuera redonda uno va así y debería hacer una corrección para abajo para abajo ¿me entiendes? porque es lógico pero nunca hace uno una corrección uno vuela plano completamente todo el tiempo ahora si uno ve el mapa en la en la bola obviamente no da si tú vuelas yo hice vuelo a Bogotá Turquía de Bogotá a Turquía y yo o sea resulté por acá en España y yo digo pero ¿por qué en España? y de España cogí toda Europa para bajar a Turquía entonces yo decía pero o sea es ridículo eso es ridículo pero si tú lo coges en un plano en un mapa plano es perfectamente recto es perfectamente recto y no hay ninguna corrección nunca un piloto hace una corrección en esos vuelos trasoceánicos nunca se hace una corrección entonces por eso uno dice pero ¿por qué nos quieren envolver con una tierra redonda? si la tierra es plana y así como tú lo dijiste ellos lo tienen en la OMS en la mundial en todas las están esos mapas así pero nosotros lo que pasa es que no lo dicen pero nosotros no o sea nosotros como porque tú sabes que en todos los en todas las películas nos han mostrado un montón de cosas y uno cree que es ay no fue tan chévere la película pero no vio lo que le mostraron eso es lo que pasa sí y también es cierto nosotros solo vemos exactamente nosotros mira y verás hace el mapa de Colombia a Turquía y verás que tienes que pasar por España pero el resto no puede no puede subir así y volver a bajar eso es ridículo acá línea recta acá exactamente entonces uno siempre piensa uno siempre es lo que ve con sus ojos y lo que oye con sus oídos pero y el corazón donde lo deja uno tiene que aprender es a sentir y a sentir y no más y solamente pensar con el corazón y no con los ojos ni con los oídos como lo hacen las plantas como lo hacen los animales nosotros nos fuimos de tono con todo ay gracias Carlitos por dejarme decir cosas gracias muy interesante tu participación verdad le comento le comento novia yo ya no volví a ver noticias no volví a ver noticieros porque me parece horrible el grado de engaño con el que siempre nos meten no 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 pero yo no me refiero al noticiero obviamente en los noticieros tú no vas a ver eso yo me refiero a los noticieros de nosotros porque hay unos noticieros muy buenos pero buenísimos que sacan unas cosas que al otro día pasa y yo uy pero que este le atina todo entonces es bueno es bueno estar al día con eso y en las cartas de navegación aérea también hay vuelos que por decir algo arranca arrancan en de Brasil para ir a a la India sería más rápido coger coger en la en la tierra redonda y cruzar el océano pero no tienen que ir directo directo se van cruzando por Canadá y siempre hacen esa vez siempre toca hacer esa vez así así entonces eso eso es lo que uno dice pero por qué y en realidad uno va en el vuelo y es recto recto no así nunca uno un viraje ni nada para ningún lado entonces uno dice pero por qué esto pero entonces obviamente uno dice no soy terraplanista y wow en serio pero pues como tantas mentiras nos han contado pues uno ya piensa que verdad eso también viene dentro de las mentiras que nos van a decir esto es verdad esperemos a ver al inicio dije esas palabras tanto nos dicen una mentira que al último la tomamos como verdad sí es es que es que es verdad lo que dijiste tanto tanto repetir una mentira se vuelve verdad es verdad cierto sí ay gracias 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 novia gracias Alex gracias a ti novia no sé pedía a Jorman que querías hacer alguna pregunta Jorman adelante tienes que abrir tu micrófono hola buenas noches no no yo no alcé la mano pero bueno ya que me dieron la oportunidad Carlos muchas gracias muy amable créame que le ayuda a uno a despejar muchas cosas y muchas dudas no sé si estoy equivocado que Alex entré un poco tarde pero no sé cómo comenzaría pero en lo que entendía lo que ahorita dijo el señor Alex es que pues nos enfocamos tanto en lo que está pasando y pues estos temas a veces como que no sé si estoy mal señor Alex o estoy bien si no está bien también ah ok entonces pero excelente 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 gracias gracias realmente por el tiempo por el trabajo que se tomó para ayudarnos a entender un poco más de la evolución y cómo pues anteriormente cómo era cómo era el mundo y pues muchas gracias tienen muchísima muchísima lógica muy amable y gracias señor Alex por este espacio y por este grupo tan maravilloso que Dios los bendiga a todos gracias gracias a ti también bueno bueno si no sé si alguien más querrá preguntar algo a última hora bueno esta es la idea de esta presentación de que nosotros todos como semillas estelares ¿verdad? brillemos y aportemos ese conocimiento que está en nosotros y que se está despertando en nuestro ADN y nos está haciendo ver y discernir el mundo que nos rodea inclusive la información porque como la energía está entrando que es una energía de alta frecuencia de gama 5D nos está haciendo ver lo que no es lo que no es entonces eso es lo que está sucediendo en estos momentos y ahí me alegra de que bueno no solamente Carlos sino también los expositores anteriores que nos han enriquecido con el conocimiento individual y bueno la lista se está extendiendo poco a poco para el mes de de junio que están ya otros preparando sus temas sus experiencias que van a compartir porque la la inquietud de de querer compartir varía es variada porque muchos pueden hablar de un tema en específico otros van a contar su experiencia como han llegado hasta este momento de su vida y otros como el caso de la temática de esta noche con Carlos va a variar mucho pero la idea es esa de que nuestro talento nuestro chacra de la voz pueda comunicar y ayudar a otros en su despertar y en unas palabras que podamos comunicar otra persona puede conectar los dots mentales que tienen la información y les ayuda a aclarar el panorama o la la duda que quizás tengan en ese momento y se les aclare con con alguna palabra alguna experiencia alguna anécdota que cada uno de nosotros pueda compartir al grupo y de eso se trata de verdad que estoy contento adelante Carlos Alex para complementarle una pequeña cosita para el 30 que dice que va a haber la exposición de la NASA bueno entonces tengamos en cuenta varias cosas primero la NASA siempre nos ha mentido y si el modelo terraplanista la cúpula celestial la cúpula celeste no celestial la cúpula celeste está acá la NASA nunca ha ido a la luna la NASA no ha ido a Marte la NASA nunca ha salido de este territorio físico donde estamos de hecho todos todos los lanzamientos de cohetes que nos muestran salen salen en vertical y cuando toman una altura giran van girando van girando van girando y nos pierden siempre la imagen porque no tiene como salir los cohetes tengo también en la información tengo conocimiento de esta información que pasé pero que no la plasmé en la presentación es que han tratado de tumbar la cúpula y no han podido y y hay videos de los cohetes que llegan y se estrellan allá en las aguas celestiales en aguas de la cúpula celeste y entonces la NASA nunca nos ha dado la información correcta los planos que nos muestran de los planetas de la tierra de la luna las fotografías no son reales entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que nos vayan a mostrar el próximo 30 acerca de los extraterrestres porque ellos siempre nos muestran lo que quieren y fuera de eso tenemos que tener en cuenta que en este momento ellos los dirigentes del planeta están en decadencia en caída libre entonces ellos quieren agarrarse de la cola del último aleteo para seguir avantes con su engaño a la humanidad entonces vibremos analicemos pensemos lo que nos entreguen ellos de información este próximo 30 gracias gracias a ti carlos buenas noches buenas noches como estas elvinés bien gracias carlos con la teoría que expones sobre la posición del sol en el terraplanismo tienes alguna teoría sobre el calentamiento global el reinés pues acá es mi planteamiento me voy en contra del calentamiento global para mí no existe para mí no existe eso es algo cíclico que ha venido ocurriendo a través de las décadas de los siglos y de las diferentes etapas de la vivencia del planeta tenemos ciclos de 26.000 años de 2.600 y ciclos cortos de 20 30 años ahí es donde nos vienen diciendo cada rato de la NASA de los dueños de la economía del mundo que el planeta se va a acabar si no acabamos nosotros con la producción de CO2 y de contaminantes y ellos hacen la obra maléfica de contaminar y nos dicen ustedes son los que están contaminando ustedes son los que van a acabar el planeta si ustedes no se controlan dentro de 10 años acaba porque esa es la temática del diario de la caose del planeta es dentro de 10 años para mí calentamiento global no hay de esa parte de las Naciones Unidas si no estoy mal pasan una China como de 22 años que no tiene experiencia de nada fue completo ausentismo del colegio no tiene ¿cómo se llama? especializaciones de nada y es la la vocera del calentamiento global en cambio hay personas que llevan 20 30 años son grandes estudiosos de la parte del clima y no les avalan para nada el conocimiento de ellos pero esta pelada que tiene nada de experiencia es la vocera entonces ella dice es es el la temática que le plasman en una agenda diga esto para seguir metiéndonos miedo para seguir dominándonos en la parte cognoscitiva en la parte espiritual a punta del miedo eso es para ser mío es en mi sentir acerca del calentamiento global para mí no hay gracias por tu pregunta gracias no sé si alguien más que era tengo una pregunta para Carlos ok es interesante lo que Carlos trajo a la mesa esta noche nos ha nos ha hecho ver la realidad bajo otra perspectiva verdad que es la que estamos ya hoy por hoy saboreando y no se nos escapa como lo decía Carlos mantenerlos alerta con el incendimiento agudizado de ver qué es lo que se nos está comunicando lo que se nos está mostrando a través del media a través de la televisión y también me gustó la manera como Nubia dijo al principio de su intervención la manera monstruosa como nos han engañado como nos han manipulado en todo porque es verdad por donde uno mira y examina el engaño ha sido brutal ha sido increíble la manera sutil como nos han ido dirigiendo pero bueno todo tiene un fin todo tiene un final y ese final está llegando y nuestra liberación cada vez se está haciendo más más real así que bueno les invito para que nos veamos la próxima semana igual en este tiempo de nuestro de reunión de energía de amor incondicional y de compañerismo le deseo buenas noches a cada uno en especial me gusta me da gusto saludar en esta noche a la señora Restrepo Arango muchas gracias a nuestra invitada de esta noche gracias gusto saludarte no pierdo nada lo más mínimo estoy en todo me encanta estoy con ustedes Dios los bendiga gracias gracias igualmente para ti bueno familia nos despedimos en X Mayo los quiero mucho a todos que tengan buenas noches y que descanse gracias Arianna gracias buenas noches muchas gracias gracias Alex gracias Carlito gracias Alex buenas noches buenas noches Dios los bendiga buenas noches gracias gracias buenas noches gracias a todos gracias gracias a todos gracias buenas noches Carlos gracias por todo feliz noche bye 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 feliz